Esperamos un ratico más. ¿Cuántos deben ser en total? Cuarenta, doctora. Y hay dieciocho. Bueno, esperemos un rato. Unos cinco minutos. ¿Cuántos deben ser en total? 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 Gracias. 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 Bueno, yo creo que empecemos ya con los que están. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces hoy vamos a ver exploración de nervios craneales, ¿cierto? Esto es examen físico, básicamente. Examen físico no lo han visto aún. ¿Por qué no puedo presentar grande? De parejos craneales, no, doctora. Listo. Entonces vamos a empezar. Normalmente el examen neurológico es amplio, pero nosotros debemos enfocarlo, ¿cierto? Si la queja es pérdida de la fuerza y atrofia de la mano derecha sin ningún otro síntoma en la anamnesis, pues yo no me voy a concentrar media hora en el olfatorio, ¿sí? Entonces el examen neurológico siempre será guiado con una buena anamnesis. Ustedes ya van, hacen un examen neurológico completo rápido, pero se concentran en la queja del paciente. Entonces, siempre dentro de este examen neurológico rápido uno abarca los 12 pares, ¿sí? El que uno más deja a un lado es usualmente el olfatorio y lo evalúa puntualmente cuando la queja es ageusia y posmia, ¿sí? Cuando la queja es, pues, olfatoria o cuando es ageusia. El resto de pares sí se evalúan rápidamente. Si la queja es sobre un par craneal, pues ya nos vamos a concentrar en hacerle todas las pruebas a ese par. Entonces, siempre es bueno que tengan un orden. Si ustedes quieren empezar por el 7 y luego el 3 y luego el 4, el 6 y luego el 12 y se devuelven al 1 y el 2, está bien. Pero siempre tengan un orden para que no se les olvide ninguno de los pares por evaluar. Yo recomiendo hacer del 1 al 12 en orden, ¿sí? Con pruebas rápidas que son las que vamos a ver ahora. Entonces, el primero es el olfatorio. Entonces, aquí lo que vamos a evaluar es cómo está el olfato, ¿sí? Deben usar así como está la paciente, ¿sí? Tienen unos tubos de ensayo, usualmente 3 aromas. No es conveniente que usen más de 3 porque los receptores finalmente se saturan y no van a percibir nuevos olores. Entonces, es bueno entre 2 y 3, usualmente que no sean irritantes. Entonces, escogemos vainilla, esencia de naranja, café, eviten usar alcohol, sustancias químicas como detergentes porque esto les va a irritar. Lo primero es verificar que la mucosa nasal esté permeable. Entonces, le piden al paciente que se tape una fosa nasal, que respire, si está permeable, luego la otra. Una vez verificando que están permeables, empezamos a evaluar con los tubos de ensayo. Entonces, no debe tener ninguna clave visual ese tubo o ese recipiente que estén usando para las esencias. Entonces, pues no puede decir vainilla, ¿cierto? Porque ahí la prueba se daña. Ocluye en una fosa nasal o el paciente solito lo puede hacer y se pone la esencia cerca a la fosa nasal y se le pide al paciente que identifique cuál fue el aroma que estamos utilizando. Y luego utilizamos otro aroma. No se puede con la misma, por ejemplo, le puse a esta paciente vainilla. ¿Sí? Para la otra fosa nasal, pues debo usar otro porque si no, no podríamos saber si ella la que tiene bien es la derecha y por la izquierda no, pero pues como ya sabe cuál esencia usamos, repite lo mismo. Entonces, usamos vainilla en la derecha y luego café en la izquierda y nos alternamos entre estas. Esto para el olfatorio. Yo voy a seguir y me dicen si hay dudas en algún punto. Pasamos al 2. En el 2 vamos a evaluar varias cosas. Agudeza visual. Entonces, para agudeza visual tenemos... Evaluar agudeza visual, campos visuales, reflejo fotomotor, fondo de ojo. Aquí en agudeza visual, pues vamos a usar también colores, sobre todo cuando sospechamos inflamación del nervio óptico, cuando sospechamos neuritis óptica. Es necesario que evaluemos colores. Se usan unas tablas de Ishihara que normalmente no cargamos, pero si la queja es... Hace sospechar neuritis óptica, pues hacemos agudeza visual y visión de colores. Campos visuales, reflejo fotomotor y fondo de ojo. Esos son los principales aspectos a evaluar del segundo. Entonces, para agudeza visual tenemos unas ayudas. Está la tabla de Snellen y la de Rosenbaum. Usualmente los neurólogos usamos las tablas de bolsillo. Son tablas pequeñitas que las cargamos en el bolsillo de la bata. Esta tabla se debe usar más o menos entre 34 a 36 centímetros de distancia, el paciente sentado, cómodo, recostado. Y utilizamos la tabla, entonces entre esta distancia se pueden ir máximo hasta 40 centímetros del paciente. Se tapa un ojo y se le pide que identifique pues las letras. Entonces, ustedes van señalando. Si tienen en el consultorio la tabla de Snellen, que es la grande, que va en la pared, el paciente va más o menos entre 2 hasta 4 metros de distancia, 1.8 a 2 metros usualmente. Pues perfecto, pero en urgencias y en hospitalización no vamos a tener sino la de bolsillo. Entonces, se ocluye el ojo y se le pide que nosotros con un señalador, con un lápiz, vamos tocando la letra que queremos que identifique. Y vamos hacia abajo hasta la línea más pequeña que él vea. Lo ideal es que esté en 20-20 en cualquiera de las dos tablas que usamos. Un ojo a la vez. Primero uno, luego el otro. Esto evalúa visión macular, pero no evalúa bien visión periférica. Entonces, hay otras ayudas que tenemos. La campimetría, por ejemplo. Entonces, la campimetría podemos evascerla por amenaza. Bueno, hay campimetrías computarizadas, estas ya se solicitan y se hacen en un laboratorio. Y hay campimetría por amenaza y por confrontación. Entonces, aquí en estas imágenes tenemos la campimetría por confrontación. El examinador está frente al paciente. Si ven, más o menos a la misma distancia los ojos. Yo no puedo estar por aquí, mis ojos aquí y el paciente aquí. Debo adecuarme a la altura del paciente porque el comparador seré yo. O sea, el comparador es el examinador. Partimos de que el examinador debe estar normal, ¿no? Entonces, el examinador se ubica frente al paciente. Se ocluye un ojo, ¿sí? Porque van a evaluar los mismos campos. Y con la mano empiezan a pasar el dedo o los dedos frente al paciente y le dicen al paciente. Hay varias opciones. Una, por ejemplo, es mover los dedos, como está en esta imagen. Entonces, yo muevo una mano y le digo al paciente, ¿qué mano estoy moviendo? Y el paciente debe señalarle cuál. Les recomiendo que diga señáleme con su mano la mano que yo esté moviendo porque cuando les decimos dígame si la derecha o la izquierda es el enredo porque estamos frente al paciente. Entonces, el paciente se puede enredar con derecha e izquierda. Ustedes le dicen señáleme, por favor, ¿qué mano estoy moviendo? Mueven, por ejemplo, estamos aquí. Mueven la derecha. Y el paciente les debe decir. Como usted es el comparador, entonces ustedes deben ver su mano también. Si su mano ya se sale del campo, pues se va a salir también del campo visual del paciente. Y ahí pueden detectar la alteración. Si nosotros lo vemos y el paciente no, pues ya empezamos a detectar un defecto en el campo nasal izquierdo. Sí, en el campo nasal del ojo derecho. Otra opción es que la mano se va acercando. Entonces, la mano está lejos y la vamos acercando, acercando y le pedimos al paciente cuando vea la mano, nos informe que ya la empezó a percibir. Entonces, empezamos fuera del campo y la vamos acercando. Cuando nosotros la empecemos a ver, el paciente debe empezar a verla también. Otra de las opciones es, pues, con los dedos, pero es más difícil porque esto es más para contar dedos. Ya necesitamos una visión macular como la que evaluamos con las tablas. No sé si alguna vez han visto hacer una campimetría por confrontación esto que estamos haciendo acá. En la próxima que tengamos en espejo presencial una parte, lo hacemos para que esto les quede más claro. Evalúan cada campo, ¿sí? Y cada ojo por separado. Cada ojo, todos los campos. Medial o nasal, el temporal, el superior y el inferior. Con cada ojo. Y, pues, ahí van marcando el defecto que pueden encontrar. Pero, ¿qué pasa si el paciente está acostado en una camilla, afásico, ¿sí? Y con algo de alteración del estado de conciencia. Entonces, pues, es muy difícil hacer una campimetría. Es una prueba que requiere que el paciente, si estemos evaluando, esté alerta y colabore con todo el examen. Entonces, muchas veces en urgencias este no es el escenario, sino que el paciente va a estar sin habla o desorientado o hipoproséxico. Entonces, hay una campimetría por amenaza en la cual el paciente está acostado y nosotros lo que hacemos es acercar la mano hacia el ojo. Normalmente hay parpadeo. Ojo, no debe haber sonido ni viento porque si yo lanzo viento al ojo, pues, estimulamos trigémino y hay parpadeo. Entonces, la mano debe ir suave y se acerca al ojo por sus extremos. Entonces, por el temporal, por el nasal, igual en cada ojo. Y ahí nos damos cuenta, si ese paciente no parpadea por un lado que hacemos el estímulo con la mano, pues, probablemente ese es un lado con una hemianopsia. De eso no tengo fotos. Listo, entonces hacemos primero esto. Aquí hay unas líneas de color que nos pueden ayudar para ver saturación a colores. Eso también se hace con cada ojo. Por ejemplo, si este paciente se queja que tiene disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, le duele con los movimientos y además se está empezando a ver ya una mancha negra en su campo visual. Entonces, sospechamos, puede tener una neuritis óptica. Miramos la pupila y tiene una pupila de marcus gón. Entonces, decimos, este paciente sí puede tener, necesito ver colores. Necesitamos una tabla. Esta trae estas ayudas. La de bolsillo también. Primero, ocluyen el ojo afectado y le dicen de qué color ve esto. Luego, ocluyen el ojo sano. Y en caso de saturación de colores, les va a decir con el ojo sano, pues, lo ven verde. Y con el ojo afectado lo pueden ver café. Igual con el rojo lo pueden ver vino tinto con el ojo afectado, casi negro. Empieza a haber cambios en la saturación de los colores. Listo. Entonces, hacemos esto para pasar a ver pupila y fondo de ojo. No lo hacemos primero, pues, porque después de esa luz, el paciente queda cansado y queda con el defecto visual asociado a la luz cerca, ¿no? Una vez abatamos la godeza visual, pasamos a esto. Vemos la pupila. Vamos a ver acá. Lo siento. Tenía una diapositiva de pupila y no sé qué se me hizo. Vemos la pupila y hacemos fondo de ojo. Una vez ustedes, clase de fondo de ojo tienen, aparte de esta que estamos haciendo. Sí, doctora, pero nosotros cuando estemos en clínicas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esta es una aproximación corta. Entonces, ustedes frente al paciente, a la altura del paciente, el mismo ojo de ustedes con el mismo ojo del paciente, ¿sí? Si yo voy a evaluar el ojo derecho del paciente, utilizo mi ojo derecho. No puedo utilizar mi ojo izquierdo porque quedo cerca al paciente, de frente, ¿no? Entonces, necesito quedar un poco de lado. Igual ojo del examinador, igual ojo del paciente. Miren la forma en que se toma el oftalmoscopio. El dedo índice va sobre los lentes que vamos a mover cuando estemos entrando. Se hacen cerca, utilizan la luz que quieran. Hay luz verde para ver, sobre todo, estructuras vasculares y luz amarilla para ver el fondo, la retina. Bien, ubican el reflejo rojo. Una vez ustedes con la luz la tengan sobre la pupila, van a ver el reflejo rojo y se van a meter por ese reflejo rojo, se van acercando y una vez allí, pues van a seguir uno de los vasos. Lo primero que uno se encuentra usualmente son estructuras aquí vasculares que ustedes la van a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, hasta que lleguen a este punto donde todos los vasos se ven saliendo, ¿sí ven? Aquí es la papila, ¿sí? Aquí están todos, esto es retina y estos son los axones que van a formar el nervio. Esto ya es nervio, que se va a ir hacia el cerebro, es como si estuvieran viendo el cerebro. Entonces uno debe ver estos bordes. Seguimos un vaso, encontramos la papila y vemos que tiene unos bordes bien definidos, es muy circular. A veces la podemos ver borrosa, no hay ningún borde acá. Incluso podemos ver hemorragias, ¿sí? En caso, pues, que haya hipertensión endocraniana. Y podemos ver los pulsos venosos. Las estructuras venosas son más grandes y vemos un pulso. Y esto, pues, también si está ausente, es un signo de hipertensión endocraniana. Esto es práctico, esto hay que hacerlo definitivamente práctico. Los dos ojos del examinador van abiertos. No se acostumbren a hacer fondo de ojo con un ojo cerrado porque se ve feo. Y hay que aprenderlo a hacer bien desde el principio. Cuando vayan a evaluar el ojo izquierdo del paciente, utilizan su ojo izquierdo. Entonces, en esto, ustedes ya vieron nervio óptico, ¿no? Entonces, aquí tienen esto claro, ¿sí? Lo que está arriba va a estar abajo en la corteza occipital. Lo que está abajo va a estar arriba. Lo que está a la derecha, o sea, las imágenes de la derecha o nasales van a estar en el lado izquierdo. Todo está al revés. Miren aquí el dibujito. Esta es temporal, inferior, ¿sí? Y acá está, nasal, superior. Lo mismo que esto. Esta imagen, esta es la parte inferior y derecha del campo visual y en la corteza occipital va a estar superior e izquierda. Entonces, toda la imagen aquí va a estar al revés. Y esta imagen depende de donde se afecte la vía visual, pues lo hemos producido. Tenemos diferentes alteraciones y es muy claro, ¿sí? Semiológicamente ustedes encuentran la lesión, encuentran el defecto campimétrico y saben dónde está la lesión. Entonces, es importante que lo identifiquen. Tenemos nervio óptico, ¿sí? Que lleva toda la información de qué campo visual. Este nervio. Este es el izquierdo, que lo estamos viendo desde arriba. Tenemos el derecho, ¿cierto? Ok. Chicos, no sé si este dibujo no es claro. Entonces, aquí tenemos. Este ojito trae todo, esto trae la visión de todo este campo, ¿cierto? Y este del otro. Y aquí se va a decusar la información. La mayoría de la información se decusa. Entonces, en el quiasma vamos a tener la información que viene de ambas partes. ¿Sí? Luego, esto es el nervio óptico. Quiasma óptico. Luego siguen las cintillas ópticas, que trae información ya decusada. Y alguna parte de la información no decusada. Luego siguen las cintillas ópticas, que son estas que se esparcen más. Las radiaciones, perdón. Estas son cintillas y estas son radiaciones ópticas. Y finalmente llegamos a la corteza occipital. Entonces, vamos a ver acá. Si yo lesiono, por ejemplo, aquí, esta lesión. Lo que pasa es que aquí cogí una rodilla que no está claro si esa rodilla de verdad existe o no. Miremos acá. Entonces, vamos a lesionar esta. ¿Qué pasa? Lesioné todo el nervio. ¿Qué defecto voy a tener? Perdería la visión del lado derecho. De este ojo, ¿cierto? Del nervio que estoy lesionando. Así como está acá. Aquí ya se está decusando. Entonces, si yo lesiono aquí, justo en el quiasma, aquí queda la hipófisis. Justo en el quiasma. Y le di un tumor a esa hipófisis y me lesionó el quiasma. ¿Qué lesión voy a tener? Están cruzando las fibras, las mediales del ojo izquierdo y las nasales de ambos ojos. Las temporales pasan por aquí sin decusar. ¿Cómo de mi amnóstico o algo así? Sí, pero ¿qué campo estamos dañando? Estamos justo en la decusación. Y se están decusando las nasales. ¿El campo nasal? Perdería la visión nasal de ambos ojos. ¿De qué parte de ese campo visual de ambos ojos? La nasal. Están decusándose las nasales y lo nasal ve lo temporal. Y lo temporal ve lo nasal. Esto entra cruzado. Este campo nasal está viendo lo temporal. Y este campo temporal está recibiendo la información de lo nasal. Entonces aquí, en este campo, si lesionamos aquí donde se están decusando las fibras nasales que ven lo temporal de un ojo y las fibras nasales del otro que ven lo temporal del otro ojo, entonces si yo lesiono el quiasma donde están las fibras nasales de ambos ojos, pues voy a tener un defecto visual en los campos temporales de ambos ojos. ¿Cierto? Una hemianopsia bitemporal. ¿Sí? ¿Está claro eso? Doctora, ¿cuántos campos hay? ¿Solamente está el nasal y el temporal? De cada ojo. Y superior e inferior. Y superior e inferior. ¿El nasal y el temporal? Eso. ¿Y el temporal del nasal? Exacto. No. Entra ya así la información. Ah, ok. Entonces aquí, si yo lesioné aquí, pues estoy lesionando el campo nasal, las fibras nasales y las fibras temporales. O sea, no veo nada por ese ojo. ¿Cierto? Porque aquí están las dos. Pero si yo lesiono aquí, aquí se están decusando las nasales de un lado y las nasales del otro. Y estoy lesionando justo ahí. Y se están lesionando las nasales, entonces es hemianopsia bilateral temporal. Bitemporal. Sí, señor. Exacto. Esa es la típica de hemianopsia, heterónima, bitemporal. Solo la producen las lesiones del quiasma. ¿Qué queda en el quiasma? ¿Qué queda tan cercano? La hipófisis. La hipófisis. Los adenomas de hipófisis, ¿no? Puede producirlo. Pero pues puede haber otras lesiones. El caso es que si ustedes hacen una campimetría por confrontación y detectan que ese paciente, los dos campos temporales están dañados, con seguridad busquen algo en el quiasma. No hay otro sitio de la vía visual que nos produzca una hemianopsia bitemporal. Entonces, ay, perdón. Entonces aquí ya se decusaron las nasales de ambos ojos. Entonces en la cintilla o tracto óptico que vamos a tener. Las fibras nasales del ojo contralateral y las temporales del isilateral. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Miren, siguieron las temporales por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Las temporales de ese ojo y las nasales del otro. O sea que si yo lesiono la cintilla o tracto óptico, ¿qué defecto tengo? Nasales del contralateral y temporales del isilateral. No. A ver, ¿nasales de cuál? Nasales del contralateral. Sí. No. ¿Y? ¿El campo temporal? ¿Qué campo vamos? O sea, ¿cómo me van a hacer el dibujito del campo visual? ¿Yo puedo sacar paint acá? Estaría dañado el campo temporal. Hagámoslo con paint, que yo creo que nos va mejor. Vamos. Estamos lesionando la cintilla óptica del lado izquierdo, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa cintilla van las fibras temporales del ojo izquierdo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿en el ojo izquierdo qué defecto vamos a hacer? Si son las temporales del ojo izquierdo, ¿afectaría la región nasal del izquierdo? Bueno, digamos que esto me quedó bien pintadito. Y ahora, vamos a... Y ahora, vamos a... No, vamos a una línea. ¿Dónde tengo la línea? Y en el ojo derecho... Afectó las cintillas nasales, entonces afectaría el campo temporal del... Exacto, exacto. Entonces, tenemos el temporal derecho y el nasal izquierdo. ¿Sí? O sea, tenemos una hemianopsia, pero ya es homónima derecha. ¿Sí? Esto es claro, está claro. Doctora, yo no entendí bien, ¿me puede por favor repetir? Sí. Estoy enredado con lo de nasal y temporal, qué pena. No, tranquilo, tranquilo. Ustedes si vieron nervio óptico, o sea, ustedes saben toda esta vía visual hasta el occipital. ¿O esta es la primera aproximación a esa vía? No, doctora, es la primera aproximación. Pero así como se lo está diciendo, no. Bueno, pues hagamos una cosa. Volvamos a empezar acá. Y quiero borrar esto, ¿cómo borro todo? Selecciono y borro. Oye, la flechita de paleta. Más fácil... Ay, no, me borras la selección. O sea, aquí puedo dar borrar selección. ¿Elimina? Sí. Entonces, tenemos... Entonces, tenemos... Las fibras temporales de este ojo van a ver el campo nasal. Y las fibras nasales van a ver el campo temporal. ¿Sí? Y ambas confluyen, acá los axones, y se van por el nervio óptico. Entonces, si yo lesiono el nervio óptico, pues no voy a ver nada por el ojo que lesione, ¿cierto? Porque están las nasales y las temporales. Hasta ahí está claro. Por lo menos digan sí o no, para seguir. Sí, doctora. Hasta ahí va claro. Seguimos este nervio óptico que además tiene unos segmentos, sí, hay un segmento intracanalicular, hay unos retróbulos, bueno, hay varios segmentos. Este nervio va a llegar hasta el quiasma. En el quiasma, las fibras nasales se van a pasar para el otro lado, se decusan las fibras nasales de un ojo y las fibras nasales del otro. Y las fibras temporales pasan derecho. ¿Sí? Después del quiasma, sigue la cintilla o tracto óptico. Entonces, cada cintilla o tracto óptico va a tener información del campo, información de fibras temporales del mismo ojo, ipsilaterales, y fibras nasales del otro ojo. Las fibras temporales y ipsilaterales, ¿qué campo están viendo? El nasal. El nasal. Y las fibras nasales del ojo contrarateral, están viendo las temporales. Entonces, esa es la información que yo llevo en estas cintillas o tractos. Entonces, vamos a, ese me hizo paint, vamos a lesionar esas cintillas. Ahí se me deja correr. Vamos a lesionar ahí, después del quiasma. Esas cintillas, no se toca maximizar. Lesionamos la cintilla óptica, lesionemos la del ojo derecho. Esta es la nariz. Y vamos a lesionar el ojo derecho. La cintilla óptica derecha. Entonces, en el ojo derecho, ¿qué pasa? Si estamos lesionando, esta. No se va a ver la nasal. Digamos que este es el ojo derecho. Estamos lesionando la cintilla óptica derecha. Entonces, ¿qué campo vamos a afectar? De este lado van las temporales. Y esas temporales están viéndolas, están viendo el campo nasal. Nasal. Entonces, del lado, vamos a dañar el campo nasal. Del ojo derecho. Salgamos la en Paint. Este es el ojo derecho. Y vamos a dañar este. Ay, sí me olvidaba acá. Nasal. De ese lado. Ahora vamos al ojo izquierdo. ¿Qué va por la cintilla óptica derecha? Van las temporales del ojo derecho y van las nasales del ojo izquierdo. ¿Y las nasales del ojo izquierdo qué ven? Las temporales. Exacto. Entonces, aquí vamos a lesionar las... Aquí vamos a dañar el campo temporal. Listo. O sea, si ustedes encuentran eso, una hemianopsia. Homónima derecha. Pues pueden ubicar la lesión en la cintilla óptica izquierda. Otro acto óptico izquierdo. Si ustedes hacen una campimetría y detectan esto, ya pueden ubicar la lesión. Pero si yo... Me encuentro... Esto. Este es el campo temporal del ojo, digamos que ese es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. ¿Dónde está la lesión? En el quiasma. ¿Por qué? Porque ahí se decusan las fibras nasales. Exacto. ¿Dónde más afecto yo las nasales de un lado con las nasales del otro? Solo allí. No hay otra manera. Listo. Ahora vamos a seguir. Cuando esas cintillas ópticas llegan a una estructura que se llama el ganglio geniculado... Lo voy a eliminar. Van a llegar acá. ¿Sí? A este cuerpo geniculado lateral. Ahí la información se divide. No sé si aquí nos muestran algo más claro, ¿no? Porque aquí solo llegamos a cintillas y acá. Bueno, aquí estamos llegando al cuerpo geniculado lateral. Y ahí la información se divide en múltiples segmentos. Toda esa información visual ya se divide mucho más. Sigue siempre una organización somatotópica. Todo tiene una organización somatotópica desde aquí hasta la corteza occipital. Esto todo va perfectamente organizado. Y el cuerpo geniculado, a pesar de ser tan pequeño, ahí sufre múltiples divisiones toda esta información visual. Entonces las lesiones en el cuerpo geniculado lateral usualmente nos van a dar sectorinopsias. Porque como les dije, se fragmenta mucho la información. Y una sectorinopsia ustedes pueden encontrar en la campimetría algo así. Esto todo es semiológico, ¿no? Pues también es anatómico. Pero pueden encontrar... Un defecto de este tamaño. Creo que seleccioné más chiquito. Bueno. Esto, por ejemplo. Ustedes ya localizan, pues, la lesión en el cuerpo geniculado lateral. En estos defectos tan pequeños. Esto por la división. Si se quieren leer bien cuerpo geniculado lateral y cómo se divide esa información visual, pues esto es bonito. Luego del cuerpo geniculado lateral, la información se va por las radiaciones ópticas. Ya va para la corteza occipital. Para la corteza calcarina, cada corteza primaria en el occipital. Y la información se divide de esta manera. Miren, mucho más amplia. Se mete en el temporal, de hecho. Miren aquí. Miren cómo se dividen las radiaciones. Sí, hasta aquí venían las cintillas, cuerpo geniculado, y esto ya se vuelve mucho más amplio. Entonces, yo ya puedo lesionar la vía en diferentes segmentos. Entonces, esta parte que se mete hasta acá al temporal se llama el asa de Meyer. Miren cómo tiene el nombre acá. Asa de Meyer. Y esto va a ver el campo... No alcanzo a leer. Sí. Aquí simplemente están diciendo que se va hacia el temporal. Y esta asa de Meyer, entonces aquí, la parte más, la parte medial, velo superior y la parte lateral, velo inferior. ¿Listo? La parte que se abre más hacia el temporal. Doctora, que se puede repetir este pedacito. Es que se me cortó. ¿Qué pedacito? ¿Desde dónde? Después de lo del temporal. Ahí vamos. ¿Listo? No había avanzado mucho. Salimos del cuerpo geniculado, la información visual o toda esta vía visual se va a repartir mucho más en el temporal. Esta parte que se mete más hacia el temporal se llama el asa de Meyer y esto ve lo inferior, el campo visual inferior. Y esta parte más medial ve el campo visual superior. Entonces, si yo lesiono acá estas fibras, entonces, miren, esta es la radiación óptica del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Y estas radiaciones ópticas traen la información del otro lado. Entonces va a dar una cuadrantanopsia superior izquierda. Entonces hagamos el ejercicio acá. Eliminemos este ojito. Y hagamos el otro ojito. Estamos lesionando las radiaciones ópticas de qué lado. ¿Qué parte de la radiación óptica quieren lesionar? Díganme acá. En la izquierda. Repliquemos esta. El izquierdo, este lado. Entonces hagamos la lesión aquí. Aquí ya se me olvidó cómo uso esto. Vamos a hacer una lesión en este punto. ¿Sí? Aquí vienen fibras... ¿De qué lado? Del lado derecho. Temporales derechas. Este es el... Se supone que este es el derecho, ¿cierto? Entonces vienen fibras temporales derechas y nasales izquierdas. Pero estamos viendo solo el campo inferior. Esta es la que... Esta es la que recibe solo fibras inferiores. Que ven la parte superior. Entonces vamos a hacer acá. Adianzamos la mano alzada. Lesionamos la radiación óptica derecha, me dijeron. Este es el ojo. Derecho. Entonces, la radiación óptica derecha, ¿qué información llevo? Bien, bien lateral. Fibras temporales derechas. Y nasales izquierdas. Y esas fibras temporales derechas que ven el campo superior. Todas las fibras inferiores que ven el campo superior. Entonces, ¿qué lesión van a ocasionar acá? Estamos en el ojito derecho y radiación óptica derecha. Una cuad... ¿Cómo se llama? Cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia superior derecha. Estamos lesionando la derecha. La izquierda. A la izquierda. Estamos lesionando la radiación óptica derecha, ¿cierto? Y van las temporales derechas. O sea, que eso ve lo nasal. Izquierdo. ¿Sí? Y el ojo izquierdo. Se va a pasar. En esas fibras de la radiación van las temporales derechas que ven lo nasal izquierdo. Y van las nasales izquierdas que ven lo... Temporal derecha. Temporal derecha. Y lo superior solamente porque estamos lesionando las fibras que... Las fibras inferiores que ven lo superior. Entonces, las lesiones en las radiaciones ópticas pueden darnos cuadrantanopsias. Ojo, una lesión amplia nos puede también dar una hemianopsia. ¿Listo? Entonces, estaríamos el mismo efecto, pero hacia el otro lado. Y... Finalmente, estas fibras van a llegar a la... Al oxígeno. Es que, digamos, ahí no me quedó muy claro. Pero yo sé que, digamos, si es media, es... Me afecta la parte superior. Pero, digamos, ¿cómo sé que es media o es lateral? O sea, esa parte no sé porque ahí no sé. O sea, digamos, si hay esa lesión con esa rayita, no sé si es medial o lateral, o no sé. Este es el temporal. Estamos lesionando las partes más laterales del tracto. Estamos lesionando la Sade-Meyer. ¿Sí? Sí, listo. Y esa Sade-Meyer ve lo superior. Ah. Y lo más medial ve lo inferior. Entonces, sí, resulta que la lesión yo la muevo. Y voy a lesionar aquí. Lo que pasa es que esto es izquierdo. Esto es derecho, por eso nos quedó así. Listo. Pero vamos a lesionar aquí. En la parte medial de las radiaciones. Entonces ya nos daría una cuadrante anopsia inferior. Esta, digamos, que es la radiación óptica derecha y nos daría una cuadrante anopsia inferior izquierda. Sí, aquí todo es contralateral. ¿Quieren hacer el ejercicio? Nadie puede conectarse a la pantalla y hacerlo. Tengo que salirme yo. Sí, yo creo. Tendría que dejar de presentar usted, doctora. Sí, bueno, hagámoslo así. Entonces, dañé esta que ve los cuadrantes inferiores. Entonces, dañé la radiación óptica derecha. Y esa radiación óptica derecha lleva información de las fibras temporales. Derechas. Del ojo derecho, o sea que me va a dañar lo nasal izquierdo. ¿Cuál es el ojo izquierdo este? Sí, es eso. Aquí. Pero toca borrar para no confundirnos. Esto en rojo. Entonces, estamos... La lesión es la radiación óptica derecha que lleva las fibras temporales del ojo derecho. Y eso nos da una cuadra... Baja, pero es inferior, perdón. Nos toca borrar todo. Listo. Y acá... Hacemos la análisis. Lesionamos radiación óptica derecha. Este es el ojo derecho. ¿Qué defecto vamos a encontrar acá? La radiación óptica la lesionamos aquí. En estas fibras más mediales. Esto en el cerebro es así. ¿Sí ven? Estamos lesionando aquí. Más hacia acá. Más desde la línea media. La otra lesión que hicimos fue acá en el asa de Mechel. Listo. Entonces, esta lesión. ¿Qué pasa con este ojo derecho? Se afecta la parte inferior. Listo. Una cuadrantanopsia inferior. En el ojo derecho... En el ojo derecho... En el ojo derecho. En el ojo nasal. Exacto. Muy bien. Y en el ojo izquierdo... Las temporales. El campo temporal. Perfecto. Perfecto. Esto. Entonces, si ustedes en la campimetría encuentran que el paciente tiene una cuadrantanopsia inferior derecha, ubiquen la lesión en la radiación óptica izquierda. Y pues ya van a tener que ir a buscar más cosas, pero esto es de gran información. Miren que después del quiasma, todo es homónimo. Si todo es derecho o todo es izquierdo. Solo en el quiasma es derecho de un lado e izquierdo del otro. O sea, solo en el quiasma es bitemporal. El resto todo es para el mismo lado. Y ya en la corteza occipital nos produce una hemianopsia, pero la corteza occipital tiene doble, representa doble irrigación para proteger la visión macular. La visión macular es nuestra visión central y principal. Es la que ve los detalles. Si cuando ustedes se enfocan en algo, eso es visión macular. El resto, la periferia la vemos, pero no vemos detalles. Si vemos algo más, menos detallado. Entonces, todo esto es lo que hace el cerebro es proteger esa visión macular. Es nuestra principal visión. En el occipital, como eso está protegido, digamos que hay una lesión vascular occipital, un infarto de la cerebral posterior derecha. O sea, este es el lado derecho, vamos a lesionar aquí. Y vamos a representarlo aquí. Entonces, en estas... Entonces, en estas... Lesionamos la corteza occipital del lado... Esta es la nariz. Lesionamos la corteza occipital del lado derecho. ¿Qué va a pasar con el ojo derecho? Ya están en condiciones de responderme. Espérenme un segundo. Ya... Ya... Ya me vuelvo a... Listo, regresé. ¿Ya me tienen la respuesta? Occipital derecho. ¿Qué pasa con el ojo derecho? Entonces, ¿qué fibras van del lado derecho? Las temporales y las nasales del izquierdo. O sea, ¿qué? Voy a... ¿Cuál lado se va a lesionar? En el campo visual, ¿cuál se va a ver afectado? En el campo visual derecho. En el derecho nasal. En el derecho nasal. Y... Respetamos... La visión macular. O sea, es una hemianopsia, pero con... Lo mismo que si fuera la... Ay, perdón. Que si fuera la cintilla óptica, o tracto óptico, pero respetando la visión... La visión macular, con una muesquita de esta forma. Por aquella doble irrigación que les dije que tenía el área de la mácula. Pues la representación del área de la mácula en el occipital. O sea, que si a ustedes les sale una lesión así, esto pues es mucho más difícil de detectar en la campimetría por confrontación. Pero en las campimetrías computarizadas uno pudiera detectar esta muesca que respeta la lesión... Que respeta la visión macular. Y ahí ya ubican la lesión en el... en el occipital. ¿Listo? Entonces esto es lo mismo básicamente que la cintilla con respecto de la visión macular. Entonces ya con esto, en el examen físico del 2, del segundo par, ustedes pueden identificar con gran posibilidad de éxito el sitio de la lesión. Listo. Eso con el 2. Recuerden que el 3, el 4 y el 6 ya los vimos y se evalúan de una vez. Yo sé que les recomendé un orden del 1 al 12. Ese orden se salta un poco en estos 3. Vemos el 3, el 4, el 6 junto y el 9 y el 10. Entonces esos usualmente se ven seguidos. 3, 4 y 6 pues ya saben que hay que evaluar. Entonces posición de los párpados que estén igual a la misma altura pues que la hendidura palpebral sea igual. La respuesta a la luz la pueden evaluar en el 2 y la pueden evaluar en esta, en el 3 por la información parasimpática que lleva el 3. El reflejo de acomodación y los movimientos de los músculos extraoculares. Entonces usualmente se hacen esto es para ver acomodación. Normalmente no pueden poner su dedo o lo que utilicen para que el paciente siga muy cerca al paciente porque ahí mismo activan acomodación. El dedo debe ir más lejos del paciente. Miren acá por ejemplo. Esto sí es para ver movimientos oculares. Si lo ponen así de cerca están evaluando acomodación. Normalmente se hacen frente al paciente ponen con el dedo de ustedes con un lapicero con un lado del martillo le piden al paciente que sin girar la cabeza siga el objeto que estén usando. Y lo hacen en todos los campos como ya lo hablamos en la clase. Se van hacia un lado evalúan pues que llegue bien ambos ojos se van hacia el otro hacia arriba hacia abajo y hacen en todos los campos oblicuos. Igual, el mismo movimiento. Luego de este pasan acomodación porque es un poco más molesto. Acercan el dedo y el paciente aquí hace la acomodación. Miren por ejemplo acá si ven que está mucho más lejos y deben llegar hasta el final. Esto también se debe hacer despacio. Si lo hacen muy rápido pues uno ni alcanza a ver si el paciente si llegó o no al final de todos los movimientos. el reflejo fotomotor pues que es una luz sobre el ojo del paciente y vemos que haya miosis o constricción de la pupila y que sea pues consensual que el otro ojo también a pesar de que no esté siendo iluminado debe haber reflejo consensual. Y todo esto con una vía que ya vimos que es a través del núcleo de henguespa. Entonces este paciente aquí le puse un negrito para que ustedes me digan qué tiene este paciente. ¿Lo están viendo o está frente a ustedes? ¿Qué le ven? ¿Entonces parpebral? Sí. ¿Qué más? Tiene caída la pupila. ¿Caída? Pues o grande. Miren que está más grande que la otra. ¿Cierto? Gracias doctora. Y el ojo sí. Yo creo que cuando quiso cuando vio caída la pupila el ojo está un poco desviado ¿no? En la mirada central ese ojo ¿hacia dónde se va? Hacia afuera. Sí, se está yendo como hacia afuera. O sea, ¿quién lo está? El sexto par ¿El sexto lateral? Porque hay un daño en el centro. Probablemente si yo lo pongo a mover ese paciente no hace aducción no hace supra ni hace infra. Y esto porque aquí hay unas arruguitas y este lado no. ¿Será que este lado tiene una parálisis espacial? Sí, por eso no me parece. Una de mi parece. No, porque no estamos viendo extremidades ni nada, ¿cierto? pero uno se dice ¿será una parálisis espacial o qué es esto? Uno ve arrugas a este lado y acá no. ¿Qué tal que es que sea una parálisis espacial que este ojo pues esté mucho más abierto por la parálisis espacial y este esté normal? no se dejen confundir ¿no? Está muy bien tiene tosis claramente tiene tosis y lo que hace el paciente para para contrarrestar la tosis es elevar el frontalis intentando levantar el párpado ¿sí? A partir de esta contractura de frontalis incluso si es inconsciente el paciente a mí mismo hace contractura de frontalis y se les ve siempre este signo ¿listo? entonces este paciente tiene un tercer par un tercer nervio craneal derecho ¿listo? hasta ahí muy bien y si tuvo cefalea ¿señor? ¿eso es lo del estrabismo divergente? ¿qué es el tercer par? ¿o eso es diferente? sí, no normalmente es eso hacen una desviación hacen un estrabismo pero es porque el sexto se lo lleva hacen un estrabismo divergente gracias doctora es porque el sexto ejerce su acción y el tercero pues está débil esto corto porque ya lo vimos bien en la clase anterior entonces ya hicimos tercero cuarto sexto esto si ustedes lo hacen rapidito en el consultorio hasta este momento llevarán bueno una campimetría cuando hay un campo visual afectado si le puede gastar a uno mucho tiempo intentando delimitar el campo pero si el paciente no tiene un defecto en los campos visuales esto ya llevamos menos de 5 minutos yo creo en toda esta evaluación todo esto es un poco rápido el trigémino entonces tiene una parte sensitiva una parte motora y la parte sensitiva recuerde que son tres ramas B1 B2 y B3 aquí está más o menos marcado y esta parte que es el ángulo de la mandíbula quien le da la sensibilidad nadie no no tiene sensibilidad el ángulo de la mandíbula es el gonion pero es de la asa cervical es de C2 listo C2 con una parte acá retroauricular entonces eso es importante pues porque si yo toco B3 y tiene hipoestesia y toco bien el ángulo y todavía pues uno dice venga esto no puede ser B3 no cubre el ángulo entonces con el quinto vamos a evaluar la parte sensitiva con un algodón con los dedos con un monofilamento con un bajalenguas usualmente con una estructura suave y la van a pasar de un lado y de otro lado la pasan acá y la pasan al otro lado y comparan ¿sí? siente igual este lado que este lado poniendo que lo tengo acá de frente yo con el con el copito con el isopo con lo que escoja toco acá y toco acá B1 siente igual luego nos vamos a B2 igual y luego nos vamos a B3 siempre comparando un lado con el otro lado un lado con el otro lado si el paciente está inconsciente no tenemos cómo evaluar trigéminos porque necesitamos colaboración del paciente o inconsciente o usualmente inconsciente otras maneras de evaluar trigéminos el reflejo corneal entonces ¿quién lleva la la aferencia del corneal? entonces con un algodoncito tocamos la córnea y esa aferencia se va por el quinto ¿sí? porque el quinto le da la sensibilidad a esta sensibilidad superficial entonces la información se va por el quinto ¿y qué reflejo se produce? normalmente ¿qué esperamos que suceda? un alagre parpadeo ¿qué hace uno si le meten un algodón en el ojo? cierra el ojo normalmente si es un reflejo ni siquiera lo podemos controlar y ¿quién hace esa eferencia? el facial ¿sí? estímulo estímulo sensitivo se va por el trigémino llega hasta el núcleo sensitivo el trigémino allá en el puente pero se devuelve un reflejo se devuelve un parpadeo y eso lo tiene que hacer el facial ¿quién cierra el ojo así? ¿quién tiene todo el orbicular de los ojos y todos los músculos de la expresión el facial? entonces es una diferencia facial yo puedo ver la integridad de comunicación en el tallo de este reflejo estoy integrando quinto con séptimo incluso uno puede pedir estudios electrofisiológicos uno puede pedir un blink reflex o un reflejo de parpadeo y le muestra unas ondas de cómo se va la información llega al tallo y se devuelve por facial y produce el parpadeo entonces yo puedo hacer un estímulo corneal pero tiene una parálisis facial y no es capaz de cerrar el ojo tengo la deferencia mal pero el paciente si tiene un facial bueno entonces es toda una integridad estamos evaluando es toda una respuesta que se integra en tacho en el paciente inconsciente es de gran utilidad y evaluamos la parte motora entonces la parte motora del trigémino pues son los músculos de la masticación y los proprioceptivos entonces uno evalúa maceteros que son los más prominentes hay que ver que sean simétricos usualmente si tuviéramos una afectación de uno de ellos podríamos encontrar un macetero completamente atrófico generando asimetría en la cara pero uno los palpa si se tocan en este momento pueden palpar sus maceteros si tuvieran uno dañado se encontraría atrófico definitivamente asimétrico se le pide al paciente pues que abra la boca aquí haciendo fuerza sobre la mandíbula pueden evaluarlo de esta manera esa es la parte motora y los sabores en la lengua ¿qué sensibilidad le da el trigémino a la lengua? dos tercios anteriores un tercio anterior dos tercios anteriores pero eso es sensibilidad especial y es del facial el trigémino le da la sensibilidad general a la lengua si yo me muerdo y me duele eso es trigémino si yo como y está salado eso ya es la sensibilidad especial que se la da el facial no se vayan a confundir con eso ¿listo? recuerden dos tercios anteriores sensibilidad especial que se la da el facial y los posteriores y el tercio posterior ¿quién se la da? el hipogloso el glosofarí sí señora esto no pueden quedar dudas ¿listo? ¿cuándo es el siguiente examen? ¿o ya Neuro no hace más exámenes? aún no hacemos el segundo ¿no? yo ya pasé preguntas por problemas técnicos ah bueno ah mejor porque logramos meter todo esto uy no para el tercer porque yo no lo había metido y ya puedo pasar preguntas no doctora ¿no? el tercer parcial doctora no quedaría para el final no es mejor sacar esto antes del final doctora así como estamos no es que tenemos mucho es que estamos represados doctora con los parciales entonces no doctora además ya imprimieron el parcial entonces no hay tinta entonces bueno bueno hay que ser encológicos hice preguntas muy sencillas muy muy sencillas y esta clase está sencilla esto es solo clínico esto es lo que van a evaluar creo que lo más complicado de esta clase es el óptico pero una vez se entienda ya no es ni siquiera de memoria es entenderlo el facial pues es el encargado de todos los músculos de la expresión facial ¿sí? entonces se le pide al paciente que arrugue la frente que cierre los ojos fuerte y ustedes deben evaluar contra resistencia intenten abrirlos a veces el paciente cierra de forma simétrica y uno no nota ninguna diferencia pero intentan abrirlos y pasa esto ¿sí? este está mucho más débil esto lo hace pues el orbicularis oculi le piden al paciente que sonría y miren la simetría ¿qué pasa? muchas veces ven asimetría y no esto es una parálisis espacial central porque ven solo la simetría en la sonrisa pero ustedes van y le piden al paciente que muestre fotos a la familia y resulta que tenía esa simetría desde que nació entonces hay que ser un poco discretos y si hay una duda la evaluan bien le preguntan a la familia le piden fotos antiguas a veces las parálisis espaciales pues son evidentes y no hay más que no hay nada que dudar entonces hacen esto con todo miren la simetría le piden que sonría no sé si aquí la tengo no no hay más fotos le piden que sonría que arrugue la frente que levante las cejas que infle los cachetes que les dice todo esto cierre los ojos fuerte y compáren esto para la parte motora de músculos de la expresión facial también evaluamos lo que habíamos dicho antes de los dos tercios anteriores de la lengua los cuatro sabores los cuatro sabores que tenemos se les pueden poner sobre un lado u otro de la lengua esto pues cuando la queja típica es esa jeusia porque esto no se evalúa de forma cotidiana y siempre deben sostener la lengua así como ella lo hace con una gasa y la sostiene porque si no el paciente siempre la va no la va a dejar protruida esto es para mostrarles lo que me imagino que ya tienen claro sobre las diferencias de una parálisis facial periférica y una parálisis facial central ¿sí? sí doctora listo entonces esta es que esta es central ¿cierto? porque miren que solo es el tercio inferior hay que identificar casi siempre se confunden porque este lado es más dramático el lado sano porque se contrae y se ve como si se desviara hacia ese lado pero el afectado es este el que no se contrae ¿sí? y este aquí hay evidentemente pérdida de las arruguitas del frontalis pues el ojo probablemente no puede ocluirse y hay desviación de la comisura entonces esta es periférica cuando ya vienen las fibras de cruzadas y las ojo esto es importante que lo sepan las diferencias entre un central y un periférico este paciente ¿qué tiene? periférico ¿de qué lado? solo la comisura al lado pues como nadie lo que pasa es que aquí no tienen arruguitas pero ustedes ven la hendidura palpebral igual o en una más amplia que la otra no está igual no está igual ¿cierto? es difícil sería bueno pedirle al paciente suba la ceja se arrugue la frente pero solamente en esta foto uno no ve igual una hendidura que la otra ¿sí? no ve algo acá como caído ¿y de qué lado es la parálisis? derecha muy bien parálisis facial central derecha esto respecto al facial el octavo pues tiene una parte vestibular y una coclear ¿sí? tiene una parte auditiva y una parte vestibular que es la encargada del equilibrio entonces aquí tenemos varias pruebas hay pruebas calóricas para el vestibular eso es sobre todo pues en pacientes en coma en un paciente despierto es más difícil hacerle pruebas calóricas el paciente usualmente está acostado inconsciente y uno lo que hace es con una jeringa pasar agua caliente fría y evalúa el mistagmus que hay el paciente por ejemplo aquí está inconsciente yo abro los párpados y giro la cabeza si yo giro la cabeza hacia la izquierda los ojos ¿hacia dónde se van? hacia la derecha hacia la derecha sí claro como los ojos de muñeca nosotros si giramos a la izquierda los ojos se van para la derecha y si giramos a la derecha los ojos se vienen para la izquierda esto esto evalúa en parte los reflejos vestibulares entonces si ponemos agua caliente evaluamos el mistagmus que hace si es agua caliente la fase lenta la fase rápida del mistagmus mira el agua caliente la fase rápida y si es agua fría la fase rápida del mistagmus va hacia el otro lado se alejan de la de la del agua fría y se acercan al agua caliente esto es para ver si aún hay respuesta reflejos de tacho las pruebas vestibulares o calóricas sobre todo pues como les digo en pacientes inconscientes en UCI se las puede uno hacer incluso antes las hacíamos en clase en mi pregrado pero el que le hacían eso salía pues con vértigo tres días y las pruebas auditivas que podemos hacer en consulta sobre todo lo van a ver con otorrino es con ayuda de un de un diapasón que son la prueba de RINE y de Weber aquí tenemos RINE que es poner el diapasón en vibración sobre mastoides se le pide al paciente que nos diga cuando deje de percibir la vibración y una vez deje de percibirla se acerca al conducto auditivo y todavía percibe el sonido este se va este se demora mucho más tiempo en desaparecer en una persona normal o en algunas hipoacusias de neurosensoriales pero si el paciente se demora más en la conducción ósea se demora más tiempo sintiendo la vibración que escuchando esto pues es porque puede haber algo una hipoacusia de conducción que retrasa este sonido que persiste acá en mastoides y la de Weber se pone el diapasón vibrando en línea media sobre la frente el sonido se debe ir igual a ambos lados en las hipoacusias de conducción el sonido o la sensación de vibración se lateraliza hacia el lado afectado esto lo van a ver muy bien en otorrino esas son las pruebas que hacemos con el octavo nervio craneal el noveno y el décimo los evaluamos juntos pues el décimo es visceral entonces es difícil evaluarlo acá pero podemos evaluarlo en algunas estructuras normalmente uno ya se va a nueve diez y doce porque cuando el paciente abre la boca para ustedes evaluar nauseosos y para evaluar úvula pues están evaluando ya lengua ¿listo? entonces se evalúan de una vez hipoglose entonces le pide al paciente que abra la boca evalúan cómo está el paladar y la úvula que esté centrada le piden que diga ay esto se eleva y se debe elevar simétrico muchas veces uno puede ver que uno se eleva y el otro está caído ¿sí? entonces ahí pues ya hay una afectación del noveno o el décimo y para evaluar el nauseoso se evalúa cada pilar con un copito lo pasan a un lado en un pilar amigdalino acá y al otro son dos ¿sí? siempre hay que evaluar bilateral y el paciente va a ser arcada es un reflejo un poco molesto pero es necesario aquí está con un baja lengua estimulan un pilar estimulan el otro pilar pueden tener abolido el nauseoso de un lado y eso es importante documentarlo miren acá por ejemplo que la úvula se desvía hacia el lado normal y la lengua ya tenemos el paciente acá pues de una vez vamos a evaluar la lengua si está central o no le piden que la saque ya vamos al 12 pero aquí recomendaría evaluar el 12 el 11 entonces ¿qué músculo se está inervando el 11? trámpeza y el esternocleido más del dedo perfecto entonces hay que evaluar esos dos el esternocleido es visible lo palpan que no esté atrófico ¿sí? lo comparan con el otro y ejercen presión sobre la mandíbula no sé si tengo si yo contraigo este la cabeza va hacia el otro lado y hacia arriba entonces ustedes pueden poner la mano aquí para notar qué fuerza tiene el paciente y lo mismo hacia el otro lado y ponen la mano aquí evaluando el otro esternocleido y evalúan trapecio lo mismo que esté simétrico que levante los hombres y lo evalúe simétrico también en el 12 es importante evaluarla en reposo y protruida entonces hay que buscar atrofia fasciculaciones puede tener un lado atrófico y con movimientos por fasciculaciones no debe desviarse hacia ninguna parte y al protruirla tampoco ¿sí? porque el genio gloso ejerce unos vectores cruzados entonces un genio gloso empuja hacia allá y el otro genio gloso hacia acá y ese equilibrio hace que la lengua se protruya normal cuando yo lesiono el hipogloso por ejemplo derecho la lengua va a estar desviada hacia ese lado porque este es el que está ejerciendo presión hacia allá y no tiene quien ejerza presión hacia este lado por eso se va a desviar hacia el lado afectado esto es cuando hay daño lo que pasa es que el hipogloso no quiero hacer repasos de anatomía porque ustedes ya ven el hipogloso pero la corteza motora envía información a estos núcleos motores por esas vías corticobulvares que ya vimos por allá en tallo esas fibras corticobulvares llevan información de la corteza la corteza motora envía información al núcleo del hipogloso contralateral ¿listo? entonces el daño en la corteza motora aquí si yo daño en la neurona motora superior como esta información va para el hipogloso contralateral pues la lengua se va a desviar hacia el lado contrario a la lesión pero porque estoy hablando de una lesión de mi neurona motora superior allá arriba en la corteza motora ¿sí? y si yo daño el hipogloso en la neurona motora inferior neurona motora inferior es desde el núcleo hacia acá la lengua se desvía y si lateral a la lesión ¿esto les queda claro? sí señor listo perfecto eso es todo espero que todo haya quedado claro en nervios craneales y si tienen dudas me escriben y las responderé ¿listo? y quedo debiendo aún dos clases la de sistema nervioso autónomo y la de tal como se habíamos dicho si aún la quieren entonces me dicen en qué espacios me envían las opciones y yo les digo en cuál en cuál pueda y lo hacemos si no quieren la de talamo no importa pero si hacemos porfa la de la de sistema nervioso autónomo parasimpático y simpático listo doctora muchas gracias listo bueno que les vaya muy bien en el examen estoy pendiente bueno que estén bien gracias a ustedes chao 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 y la de Gracias. 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 Gracias.